Armando por favor, eh Baja la general la prepara Cuidado, montate Armando Armando No le cortan Dale, dale Dale Dale, dale Corre, cortale, que la preparamos Como se mete la general la preparamos Vale, vale Vale, eh Por favor, Armando, eh Dale, dale, que polla ¡Irma! Cortala y que no pase No, 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 no Cuidado que nos vuelte ¡Dale! Dale, dale para arriba Ahí la hay enganchado ¡Dios! ¡Que estáis! ¡Dios! ¡Que estáis!